Bueno, algunos ya me conocen, estoy acá participando, soy de la escuelita de la cátedra y el tuto de materia para los finales, como algunos ya estuvieron conmigo en el caso. Así que bueno, hoy les voy a compartir la clase de vasodilatadores y del sistema cardiovascular. Bien chicos, ahí estoy presentando, pueden ver en pantalla. Bien, perfecto. Se ve perfecto, sí. ¿Yo voy a poner a grabar, profe? Claro que sí. Bien. Gracias. 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 Cualquier exe comenzamos con la clase de vasodilatadores. Bueno, profe, estaba esperando a ver si empezó a grabar. Bueno, chicos, empezamos entonces. Entonces, bien, vamos a empezar viendo primeramente un poco un repaso para ustedes lo que es el. Vamos a empezar viendo primeramente lo que sería como un repaso del sistema cardiovascular para después poder ingresar bien a los fármacos vasodilatadores. Bien, vamos a ver un poquito cómo funciona el sistema cardiovascular, el tema de la presión arterial y el tema del sistema renina angiotensina. Ahora, entonces, tenemos nuestro sistema cardiovascular, sabemos que consta con el corazón, las arterias y las venas, el cual vamos a tener una circulación mayor, el cual comprende, sale desde el ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, llega a los tejidos, a donde se produce, en los capilares, donde se produce la hematosis, para volver así hasta la auricular derecha, comprendiendo así la circulación mayor, con una circulación menor, saliendo desde el ventrículo derecho, yendo hacia los pulmones. Perdón, justo entró la llama de Nico. Yendo hacia los pulmones a la aurícula izquierda. Bien, esa es una circulación mayor y la circulación menor. Tenemos acá propiamente el corazón. ¿Cuáles son las propiedades que conecta este corazón, que tiene el corazón? La excitabilidad, el automatismo, la conductibilidad, la contractilidad, la relajación. Y las funciones que tienen estas, mejor dicho, estas propiedades que tiene el corazón, las funciones que va a tener, va a ser el cronotropismo, el dromotropismo, que sería la conductibilidad, el ionotropismo en la contractibilidad. ¿Por qué es importante, y remarco esto, ionotropismo? Porque vamos a ver fármacos que van a ser ionotrópicos positivos. Ionotrópico quiere decir, es la función de la contractilidad. O sea, un ionotrópico positivo me va a aumentar dicha contractilidad, y un ionotrópico negativo me va a disminuir esa contractilidad. Y en la relajación se llama lucitropismo. Bien, estas son las propiedades del corazón, y hacemos acá bien lo que es el ionotropismo, que tiene que ver con la contractibilidad. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, otro término es el tema del gasto cardíaco, que es el gasto cardíaco. Bien, vamos a tener que el gasto cardíaco nos da la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen por latido. En ese volumen por latido le decimos también volumen sistólico, que es el volumen que está en el ventrículo en el momento de la eyección. Esa frecuencia cardíaca ronda los 70 latidos por minuto, y el volumen 70 mililitros. Eso nos da unos 4.900 redondeados, que son 5 litros por minuto. O sea, nuestro gasto cardíaco son 5 litros por minuto. Como dijimos, es el volumen de sangre expulsada por unidad de tiempo. La tensión arterial es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la tensión? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, o sea, contra las arterias, al ser bombeados por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Entonces, de ahí vamos a deducir que el gasto cardíaco es a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que es igual al volumen minuto circulatorio. Bien, ese volumen minuto circulatorio dijimos que estaba alrededor de los 5 litros por minuto, sacando con esta frecuencia. Bien, la presión arterial, ¿cómo definimos presión arterial? Es igual al volumen minuto circulatorio por la resistencia periférica. Bien. ¿Cómo calculamos la presión arterial? Dijimos que el volumen minuto circulatorio era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, por la resistencia periférica. ¿Y qué es la resistencia periférica? Resulta de la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso y el diámetro del mismo. Esa resistencia periférica la calculamos de esta manera. La longitud sería, en este caso, el vaso por la viscosidad que tiene la sangre por el radio. Con esta fórmula nosotros calculamos lo que es la presión arterial. Pero, ¿para qué nos sirve toda esta fórmula y todo lo que estamos viendo? Bien. La presión arterial nos dice que está directamente, es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si yo aumento este valor de acá, o sea, la frecuencia, si es directamente proporcional, la presión también va a aumentar. Y viceversa, al revés, si esto disminuye, la presión arterial va a disminuir. En el cual vemos que si la frecuencia cardíaca aumenta, mi presión arterial va a aumentar. La presión arterial también es directamente proporcional al volumen. Bien, si el volumen aumenta, mi presión arterial también va a aumentar. Y viceversa, si fuese que el volumen disminuye, la presión arterial disminuye. Por ejemplo, en una hemorragia el volumen me disminuye, la presión arterial disminuye. Y, con el tema del diámetro del radio, para que entendamos el tema de los vasos dilatadores, dice que la presión arterial es indirectamente proporcional al radio. O sea, que si el radio disminuye, la presión arterial aumenta. Y si nosotros vamos a ver fármacos vasos dilatadores, vamos a estar hablando sobre todo en el tema del radio. Acá va a aumentar el radio, ¿para qué? Para que mi presión disminuya. Y ahí ya relaciono, ¿para qué me sirve este fármaco? Bien, vaso dilatador. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, se entiende, pero se te escucha muy mal. ¿Sí? A ver. Ahí se escucha mejor. Yo te escucho, Ezequiel. Debe ser el internet de la alumna. Seguí, por favor. Ah, bien, perfecto. Seguimos. Se escucha muy bajo, no se escucha bien la clase. Bien, esta formulita, por favor, razonenla y venla bien. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, decíamos que la presión arterial es directamente proporcional a la frecuencia. En cuanto aumente la frecuencia, va a aumentar nuestra presión. Es directamente proporcional al volumen. Si el volumen aumenta, la presión aumenta. Si el volumen disminuye, la presión disminuye. Y en el radio, si el radio disminuye, o sea, una vasoconstricción, nuestra presión anterior va a aumentar. Y si hago una vasodilatación, si aumenta el radio, nuestra presión anterior va a disminuir. Bien, clasificación de las drogas del sistema cardiovascular. ¿Cuáles son las que tenemos? Se van a dividir en ionotrópicos positivos, que era lo que por eso explicábamos hace rato una de las funciones, que es la contractibilidad. Va a aumentar la contracción del músculo cardíaco. En diuréticos, los vasodilatadores, que es lo que vamos a desplagarse hoy. Los antitrombóticos, los displemias y antirrítmicos. ¿En qué enfermedades vamos a aplicar estas drogas? En insuficiencias cardíacas, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, angina de pecho. Ahora entramos en lo que son propiamente los vasodilatadores. Son conjuntos de fármacos que producen la dilatación de las paredes de los vasos sanguíneos con el fin de aumentar ese flujo. Bien. Esto veo cuando veo un vaso de constricción, la luz disminuye y en una vasodilatación la luz del vaso aumenta. El resultado es bajar la presión arterial. En el fallo cardíaco, esto va a reducir la necesidad del trabajo del corazón, lo que permite bombear con mayor facilidad y efectividad. Bien, yo al tener una presión baja, el corazón va a necesitar menos trabajo. Factores que afectan al gasto cardíaco. Mejoran la función ventricular actuando sobre el componente vascular, ya que pueden producir vasodilatación tanto venosa, lo cual me va a ayudar a que me reduzca la precarga o arterial, que me va a hacer una reducción de la poscarga. Bien, disminuyo la resistencia vascular periférica o ambas simultáneamente. ¿Qué es la precarga y qué es la poscarga? La precarga o llenado es el estiramiento de las fibras cardíacas por la carga o volumen impuesta al músculo antes de la contracción del ventrículo. O sea, cuando se está en diástole, cuando se está llenando, son la fuerza que ejercen esas paredes al llenamiento del ventrículo. La poscarga es la resistencia al flujo sanguíneo cuando éste deja los ventrículos. O sea, es la fuerza que tiene que, la presión que tenemos que vencer para que la sangre pueda salir del ventrículo. ¿Cuál es la clasificación de estos fármacos vasodilatadores? Tenemos los beta-bloqueantes adrenérgicos, tanto los selectivos como los no selectivos. Los selectivos estaba el atenolol, los no selectivos propanolol, los bloqueantes de calcio como el dieltesam, nifedipina, amlodipina, los del sistema renina angiotensina, que son los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, que son los IECA, en este caso el enalapril, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los ARA2, que es el losartán, y los nitratos. Vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar con los del sistema renina angiotensina, enalapril y losartán. Para eso tenemos que entender lo que es el sistema renina angiotensina. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que es este sistema. Este sistema empieza en el riñón, bien, en el parénchima renal, vamos a ir a lo que es la nefrona. Es el sistema yuxtaglomerular, se llama. ¿Qué sería yuxtaglomerular? Yuxta significa cerca de, cerca de algo, cerca del glomérulo, bien. Es el sistema que está acá, muy cerca del glomérulo. Esta es la nefrona, esto es el glomérulo, aquí se encuentra el sistema yuxtaglomerular, o aparato yuxtaglomerular. Va a constar de unas células y de unas células modificadas que se llaman mácula densa, que estas mácula densa sirven como sensores, bien, son sensores de cloro y de sodio. Bien, son sensores del cloruro de sodio, o sea, cuando el sodio disminuye, cuando el volumen aquí, si disminuye el volumen sanguíneo, cuando el sodio disminuye el sodio, estos sensores lo detectan, detectan la disminución de la presión, y lo que van a hacer es secretar la renina que va a ser la que va a desencadenar la siguiente cascada para que se produzca un aumento de esa presión. Bien, entonces acá detecto en este sistema que la presión cayó, que descendió, que descendió el volumen, detectando a través de los sensores de sodio. Esa renina, una vez que sale, sale de los riñones, viaja por el sistema circulatorio hasta el hígado y se encuentra con lo que es el angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno en contacto con la renina se transforma en angiotensina 1. Esa angiotensina 2, por circulación sistémica, llega al pulmón y acá se encuentra con una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Lo que va a hacer, va a ser convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta enzima, al convertirla en angiotensina 2, ya queda activa y va a viajar o a la médula suprarrenal, donde va a secretar aldosterona y la aldosterona a su vez va a hacer una absorción de sodio a nivel de la nefrona, provocando un aumento de la presión arterial. Y yendo al vaso sanguíneo, lo que va a hacer es una vasodilatación aumentando la presión, una vasoconstricción, perdón, aumentando la presión arterial. ¿Bien? ¿Para qué es esto? Para que entendamos este sistema. Acá, en IECA, acá van a trabajar los fármacos que estamos por ver, los vasodilatadores. Acá y acá. ¿Bien? Esos van a ser los mecanismos de acción de estos fármacos vasodilatadores. Empecemos por IECA, el cual es el enalaprí. IECA quiere decir inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Para qué indicaciones está dado el enalaprí? Para la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es su fármacodinamia? Acá tienen que tener bien en cuenta la diferencia entre lo que es acción farmacológica y mecanismo de acción. Por eso vimos primero el sistema reñino. La acción es un antihipertensivo, un vasodilatador, ¿bien? O sea, va a bajar la presión arterial. ¿Pero cuál es el mecanismo? El enalapril, el IECA, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 1 a 2. O sea, que actúa a este nivel. Aquí actúa el enalapril con esta enzima. ¿Se entiende el mecanismo de acción? Con la acción farmacológica, esa gran diferencia, ¿bien? ¿Qué efectos va a tener? Va a disminuir la resistencia periférica, la precarga y la postcarga. Su fármaco cinética. Se absorbe por vía oral. Se metaboliza a nivel hepático y se convierte en el enalaprilato activado. Esto es importante, ténganlo en cuenta. Es una pregunta simple y parcial. Recién se activa una vez que es metabolizado a nivel hepático, ¿bien? Se elimina por vía renal. Y los efectos adversos que puede producir son una tos seca, una hipotensión brusca, taquicardia, somnolencia e hipercalcemia. Las contraindicaciones. Embarazo y monorreo, que sería la persona que tiene un solo riñón. Vamos a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2. Indicaciones para la hipertensión arterial de insuficiencia cardíaca, la farmacodinamia es un anti-hipertensivo, esa es su acción, y el mecanismo de acción inhibe de forma competitiva los receptores de angiotensina 1 y la angiotensina 2. El efecto disminuye la resistencia periférica, la contracción del músculo liso y la liberación de aldosterona. Entonces, en síntesis, estos dos fármacos lo que van a hacer es disminuirme la presión actuando en el mecanismo del sistema renal-angiotensina. Aquí va a actuar en una si yo corto este sistema corto toda la cascada que me da por resultado un aumento de la presión. El otro actúa acá, es competitivo con el receptor de angiotensina 2. Si yo corto este sistema se trata toda la cascada por ende el aumento de la presión y así yo logro una disminución con estos fármacos. ¿Se entendió el mecanismo de acción de estos dos fármacos que sería más importante? Bien. La farmacocinética de este se absorbe por vía oral, se metaboliza en hígado, el 35% se elimina por vía renal y un 65% por las heces. Las contraindicaciones en embarazo, lactancia y niños. efectos adversos diarrea, tos, mialgia, migraña e hipercalcencia. Vamos a los bloqueadores de calcio. Estos van a actuar sobre la entrada de calcio en el músculo liso arterial. Vamos a bloquear los canales de calcio. Si yo bloqueo los canales de calcio, al ingresar menos calcio va a ser menor la concentración intracelular de calcio llevando a una disminución del estado contractil provocando una vasodilatación arterial. Recuerden que el calcio era uno de los minerales principales que ayudaban a la contracción de los músculos. Y en este caso el músculo cardíaco o los músculos lisos al haber una disminución de calcio va a disminuir su contracción por ende se va a producir en el vaso una vasodilatación. ¿Se entiende? Dentro de este grupo vamos a tener al biltia-semi. ¿Cuáles son sus indicaciones? Profilaxis y tratamiento de angina de pecho hipertensión arterial ¿Cuál es la fármaco dinámica? La acción es un vasodilatador arteriolar selectivo ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la acción de los canales de calcio impide que ingrese calcio al tejido. Efectos disminución de la resistencia periférica por ende disminuye el gasto cardíaco. Los efectos adversos como tener una bradicardia hipotensión un enrojecimiento facial La nifedipina ¿Cuáles son las indicaciones? La hipertensión arterial obviamente los efectos adversos cefalea mareos vómitos palpitaciones arestensia y prurito la amlodipina indicación también en hipertensión arterial los efectos adversos hipotensión dolor de pecho disnea dolor de cabeza luego tenemos el grupo de los beta bloqueantes esto ya lo vimos en el primer en el primer periodo así que es como un repaso tenemos los selectivos que es el atenolol la indicación la hipertensión arterial o una angina estable la farmacodinamia la acción es un anti hipertensivo antirrítmico antianginoso el mecanismo de acción es antagonista de los receptores beta uno y disminuye así el ritmo cardíaco y la respuesta contractil y la frecuencia cardíaca por eso era selectivo porque se acaba se acordando en los receptores beta uno y vamos a tener que sus efectos van a ser antirrítmico ¿por qué? porque va a disminuir la conductibilidad la excitabilidad y el automatismo antianginoso porque disminuye el consumo de oxígeno los efectos adversos bradicardia síndrome de supresión si se suspende bruscamente aumenta la resistencia de las vías aéreas para dar un ataque de asma o empeora al EPOC contraindicaciones obviamente en asma o bronca espasmos luego teníamos los no selectivos el cual era el propanolol el cual podía actuar en los dos receptores ¿se acuerdan? las indicaciones hipertensión arterial cardiopatía isquémica hipertensión portal la farmacodinamia la acción mecanismo de acción y efecto igual que el atenolor son beta bloqueantes no selectivos los efectos adversos y contraindicaciones igual que el atenolor luego tenemos en este grupo los nitratos ¿en qué consisten? van a producir vasodilatación sobre la pared vascular tienen máximo efecto sobre el territorio venoso y menor grado en las arterias ¿cuál es de esto? la nitroglicerina sería el fármaco prototipo que sería las indicaciones vamos a estar en una angina de pecho ya sea estable o inestable insuficiencia cardíaca e infarto agudo de miocardio ¿cuál es la farmacodinamia? bien vamos a ver la acción vasodilatador venoso a dosis bajas y arterial a dosis altas el mecanismo de acción va a liberar óxido nitrico directamente en el vaso el efecto disminuye la presión arterial sistémica disminuyendo el retorno venoso la presión arterial sistólica y diastólica su fármaco cinética rápidamente es metabolizado en hígado los efectos adversos va a producir cefalea mareos hipotensión postural luego tenemos el mononitrato disorbide que es igual que la nitroglicerina no tiene metabolismo hepático es lo único y el dinitrato disorbide igual a la nitroglicerina por eso les decía que la nitro era el fármaco prototipo así como cuando veíamos los adrenérgicos era la adrenalina el óxido nítrico es producido en las células endoteliales y de allí migra hacia las células del músculo liso vascular adyacente en donde a través de segundos mensajeros producen la relajación de la vasculatura o sea es un agente endógeno es un vaso dilatador endógeno actúa directamente en el lugar periféricos arteriales y venosos bien tenemos el nitro cruciato de sodio que es se usa restringidamente en la unidad de cuidados intensivos su uso es muy restringido las indicaciones son en insuficiencia cardíaca conjetiva en un infarto agudo de miocardio en una crisis hipertensiva grave la farmacodinamia son vasodilatador arterial y venoso el mecanismo de acción penetra en el músculo liso y libera el óxido nítrico también disminuye el calcio intracelular pero esto actúa liberando óxido nítrico endógenamente el efecto disminuye la presión arterial sistémica disminuye la resistencia periférica y también va a disminuir la demanda de oxígeno del miocardio se administra por vía endovenosa y continúa protección de la luz es fotosensible bien se metaboliza a nivel hepático y se excreta por vía renal bueno chicos estos son entonces los fármacos vasodilatadores que hemos visto hoy ¿tienen alguna pregunta? han prestado acá entonces los fármacos acuérdense que tenemos los cuatro grupos tanto los beta bloqueantes adrenérgicos el atenolol propenolol que van a ser selectivo no selectivo los bloqueantes de calcio el de san niferipina melodipina de cada uno traten de saber el mecanismo de acción de cada uno por eso este mecanismo de acción ya lo vimos son en los receptores tanto beta 1 y beta 1 y beta 2 los bloqueadores de calcio voy a bloquear la entrada de calcio así disminuir así disminuir la contractividad esto los yeka y los ara 2 actúan en el sistema renina angiotensina estos van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina y estos son competitivos son antagonistas de los receptores de angiotensina y los nitratos con el óxido nítrico endógenamente la nitroglicerina esos son los fármacos vasodilatadores ¿tienen alguna duda? no ese bien esto sería importante que lo lo razonen sobre todo más que estudiarlo que razonen bien lo que es la fórmula de la presión arterial y ¿por qué yo necesito un fármaco vasodilatador en este caso? bien para disminuir la presión acuérdense que la presión arterial es indirectamente proporcional al radio o sea si el radio disminuye la presión aumenta y viceversa si fuese al revés si el radio aumenta si es un vasodilatador la presión va a disminuir bien esta es la explicación fisiológica del uso de este fármaco ¿se entendió esta parte? buenísimo bueno no sé si está el doctor no ¿Esequiel? sí entonces hay dos formas de poder vasodilatar puede ser la arteria o la vena también o sea en forma arterial y forma venosa de las dos formas va a lograr bajar la presión eso es lo que entendimos ¿verdad? claro claro porque vos a nivel venoso vas a trabajar acordate que en el corazón tenemos el tema de la precarga y de la poscarga a nivel venoso vos vas a estar ayudando a la disminución de la precarga arterial la de la poscarga claro sería forma indirecta algo así ¿verdad? tal cual el asunto es disminuir el trabajo cardíaco claro excel muy buena clase gracias don siempre vamos a hacer hincapié en lo que es la reacción adversa de los medicamentos específicamente en este caso de los vasodilatadores que también son fármacos utilizados en hipertensión arterial quiero decir no solo en la hipertensión arterial sino en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca en la próxima clase vamos a ver lo que para complementar a los fármacos del aparato cardiovascular vamos a ver los diuréticos otro grupo de fármacos que se utilizan también en la terapéutica de la falla de bomba alguna consulta sobre el tema chicos le va a subir el práctico de farmacología cardiovascular para que vayas analizando también pueden consultar el módulo y la biografía que ya está en el campo virtual hubo una modificación de horarios con respecto a las prácticas ¿alguno de los alumnos que se encuentran presentes tiene alguna dificultad en concurrencia en la práctica con respecto al horario de farmacología profe no sabía que había prácticas de esta materia me refiero a las prácticas de las otras materias farmacología no tiene práctica sí la verdad que todavía no hicieron la distribución de las comisiones así que todavía no sabemos bien profesor los alumnos que están teniendo problemas con lo de las prácticas son los alumnos que estamos cursando quirúrgica estamos haciendo gabinete y dando trabajos prácticos ahora no sé todos estamos distribuidos en diferentes horarios así que no sabría decirle pero hay varios que por el grupo de whatsapp pusieron que tenían gabinete y bueno y no iban a poder estar en la clase si podían subir la clase bien quisiera que vamos a hacer un tipo de encuesta por favor los alumnos que están en esta situación que coinciden los prácticos con la clase de farmacología por favor les pediría yo que manden un mensaje para el grupo para analizar ver cuántos alumnos se encuentran en esa situación bien en cuanto a los de clínica vamos a tener también pero sería la próxima semana bueno quisiera que me comenten los horarios por favor para tratar de solucionarles el tema porque no podemos perder más tiempo con respecto a la otra materia ni tampoco con respecto a esta materia que es farmacología ya se perdió mucho tiempo con respecto a la pandemia es por eso que la práctica para ustedes es necesaria de todas maneras y mientras continuemos con virtualidad en las clases de farmacología vamos a grabar las clases y las vamos a subir al campo para que ustedes puedan verlas y en la clase siguiente pueden hacer las consultas necesarias muchas gracias profesor de 10 profesor bueno muchas gracias por su atención les pediré por favor reiteradas veces que me me hagan la consulta alguna duda que tengan que puedan hacerla a través del campus ya voy a enviar el mail institucional para que también hagan consulta mi mail y por favor todos los alumnos les repito que tengan prácticas envíenme los horarios y qué materia tienen que coincidir con farmacología de manera de poder solucionar no pueden perder más prácticas chicos profesor no hay fecha de parcial todavía ahora le vamos a analizar la fecha de parcial de acuerdo a las prácticas por eso estoy pidiendo los horarios profesoría como en en el en farmacología básica que fue un solo parcial o ya habría dos no es un solo parcial integrado ah bien gracias bueno chicos gracias por su atención cuenten con nosotros para esta materia y nos vemos en la próxima clase cualquier novedad las estaremos comunicando por el campus el miércoles nos vemos profe entonces muchas gracias hasta luego gracias como siempre excelente tu clase muchas gracias profe hasta luego gracias 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 por ver el video.